Hola a todos. Hoy se ha reunido el Consejo de Administración del Banco para analizar en profundidad la propuesta de fusión que nos hizo llegar BBVA la semana pasada. Una vez concluido el Consejo, hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas, y que por lo tanto la hemos rechazado. En el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del Banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El Banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad y por eso os doy las gracias a todos vosotros. El Consejo así lo ha reconocido. Como presidente os quiero agradecer el gran trabajo que lleváis a cabo desde hace tantos años y que estoy convencido seguiréis haciendo de aquí en adelante. Solo me queda añadir que os animo a que continuéis así y con el mismo compromiso, con la misma profesionalidad, con que habéis demostrado siempre. Bueno, muchísimas gracias presidente por tu apoyo y la verdad, el de todo el Consejo a un proyecto de futuro del Banco Sabadell. No os vamos a decepcionar. La confianza que ponéis en nosotros es un estímulo para seguir mejorando, si cabe, aún más cada día. Estoy convencido de que todos los negocios y geografías, como decías, del Banco van a responder con entusiasmo e ilusión a dicha confianza. Tal y como has dicho, presidente, los que formamos y las personas que forman parte del Banco Sabadell llevan muchos años haciendo un trabajo enorme. Estoy seguro de que continuarán así y eso se reflejará en nuestra actividad comercial y en nuestros resultados. Entre todos haremos que Banco Sabadell sea más grande, más potente y más rentable en el futuro.